Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana hablamos de un tema social muy polémico, muy espinoso, un auténtico tabú social y que en Francia está de plena actualidad por un libro y una campaña que se ha desatado por un caso muy conocido. Hablamos del incesto. Y para mí me acompañan en este estudio tres invitados que ya les paso a presentar. Silvia Ayuso, corresponsal del País en Francia. Bienvenida, Silvia. Hola, encantada. Leonardo Martinelli, corresponsal del diario de Leno La Estampa aquí en Francia. Bienvenido, Leonardo. Hola. Y nos acompaña también María Eugenia Uriburu, psicóloga especialista en psicotraumas y terapias de orientación psicoanalítica. Bienvenida, María Eugenia. Gracias. El tabú social del incesto hoy en Primera Plana. Pues en Francia se ha abierto la caja de Pandora de un tema que hasta ahora suscitaba bastante tabú, el incesto. La chispa ha sido un libro publicado por la jurista Camille Kushner, hija del exministro francés Bernard Kushner, en el que narra los abusos sexuales que sufrió su hermano gemelo por parte de su padrastro, el célebre politólogo francés Olivier Douamel, miembro de la élite intelectual parisina. Todo un escándalo que ha desatado una campaña en redes sociales llamada Me Too Incesto, en el que miles de personas están atreviéndose a denunciar los abusos que sufrieron en el pasado. Tal repercusión está teniendo el asunto en Francia que incluso el presidente Macron se ha comprometido a hacer frente a este tabú que, según algunas estimaciones, atención, no es nada minoritario en la sociedad. Hasta un 10% de los franceses han podido sufrir este tipo de violencia. Repasemos algunas portadas antes de ir con el tema. La revista Lobs, el fin de un tabú con el testimonio de Camille Kushner, ese caso al que nos referíamos. Ya no podía callarme, dice la autora del libro, que ha supuesto todo este revuelo en Francia. La Croix, incesto, un combate contra el silencio y explica al diario lo complicado que tiene la justicia llegar muchas veces a dar con las evidencias de este crimen tan silencioso y doloroso. Varios medios de la prensa francesa recogen estos días testimonios muy duros de incesto, lo hace también el diario Liberación. El castigo infligido a un niño es inimaginable. Bueno, de repente un caso, Silvia, conocido, enciende una chispa y nos damos cuenta que el incesto no era tan residual y tan marginal como nos pensábamos, ¿no? No, no lo es, no lo es en Francia y no lo es en muchas partes del mundo. Aceptabas ese 10% en Francia según una encuesta que se hizo en diciembre para una asociación que lucha precisamente contra el incesto, pero cifras similares se manejan en otros muchos países de Europa. Además, es un problema que siempre citan los expertos, por ejemplo, Save the Children en España, que también ha intentado indagar sobre este tema, es que no hay estadísticas oficiales, precisamente por lo que hablamos, ese tabú que es hasta ahora. Es un problema, los abusos sexuales contra menores siempre son un problema, lo hemos visto también en Francia recientemente con todos los casos de la Iglesia que está investigando este problema muy grande que tiene. También lo vimos el año pasado con la salida de otro libro que dio, creo, con una onda de hecho que muy fuerte en Francia, El consentimiento de Vanessa Springora, donde también contaba la relación que ella mantuvo a los 14 años con un escritor de casi 50, Gabriel Matsnef, que empezó a remover esto. Esta es la primera puerta que se abrió fuerte para hablar del tema de abusos sexuales contra menores, pero es un tema que, como bien dices, como ha demostrado la campaña Me Too, incesto, afecta a todas las capas sociales y como es un problema que además rompe familias, como estamos viendo en otros casos que están saliendo a raíz del libro de Camille Kusner. Ahora está en Francia la acusación de la hija del actor Richard Berry contra su padre, también la acusa de haber mantenido relaciones incestuosas con ella, que no hay testigos más que dentro de la familia, rompe familias, el silencio empieza muchas veces en la familia. Ese es el gran problema de este caso, que va más a, por supuesto, el trauma, María Eugenia es la experta en ello, pero que impone un silencio en la familia, ¿no? Leonardo, le ha sorprendido, más allá del caso en particular, la magnitud que está teniendo toda esta campaña de Me Too, incesto en Francia a partir de este caso. Me sorprendió la magnitud, también el hecho que estas historias se pasan en familias de nivel cultural alto, muchas veces en este círculo, decimos, de la gauche caviar, como se llama en París, de los círculos intelectuales de izquierda. Ah, la progresía intelectual. Claro, esto es, esto creo que es, creo que por mala suerte el fenómeno del incesto es un fenómeno que hay en otros países, en mi país, en Italia, también, pero quizás que acá hay un elemento particular, es que en los años 70, en los años 80, este círculo de la izquierda, de la izquierda intelectual, que fue el producto también del 68, legitimó este tipo, no el incesto, pero la pedofilia. Y esto ya fue muy grave, este también sería un discurso amplio, porque en Francia se utiliza eso para decir que el 68 fue negativo, que es una opinión que yo no comparto para nada. Pero, de este punto de vista, sí, porque esta sed de libertad, que fue el producto, el fruto del 68, llegó también a algunas degeneraciones, como en el caso de la pedofilia. Y puedo recordar una cosa, que el padre de Camille Kushner, Bernard Kushner, que por supuesto apoya a su hija y condamnó este acto, firmó en 1977 una petición que firmaron muchas otras personas, muchas otras personas, una petición para apoyar tres pedófilos que estaban en frente al juicio en un tribunal de París. Entonces, eso no es para condamnar Bernard Kushner, pero para decir que había un contexto muy particular en Francia. Quizá para usted, señora Uriburu, esa magnitud social y mediática, que a lo mejor a nosotros como periodistas nos sorprende mucho, a usted le sorprende menos porque es conocedora de esta realidad del incesto. Sorprende, en parte, porque la magnitud social tiene efectos expansivos en muchas de las personas que han sido víctimas de este tipo de actos. Tiene efectos positivos porque libera la palabra, pero también negativos en el sentido que las personas que han vivido este tipo de actos, al estar confrontadas de nuevo a una reminiscencia, bueno, tienen consecuencias físicas importantes. Pero, por supuesto que es positivo que la palabra se libere y sorprende, pero bueno. Porque, claro, que la palabra se libera va totalmente enlazado al elemento troncal del incesto, que es el silencio, ¿no? Es el elemento sobre el que se articula todo, ¿no? Exactamente. El silencio, la culpa, sí, gracias a esto se permite que este tipo de violencias continúen en el tiempo y tienen este elemento tan destructor, ¿no? El silencio, la imposibilidad de hablar, de calificar el hecho, igualmente adentro de la familia o por fuera, ¿no? Hablar con otros, etc. El libro este es muy interesante justamente porque explica cómo ella vive el silencio, el peso del silencio y cómo es como una especie de monstruo, ¿no? Que la va a ella, que no fue la que fue directamente violada, como es el caso de su hermano, porque la felación, no olvidemos, son violaciones forzadas. Pero, bueno, el silencio tiene este efecto devastador. Nos referíamos antes a ese libro, lo explicaba yo más o menos en la introducción. Con la grande familia, usted ha escrito sobre el tema, Silvia, se refería a ese título del libro, al círculo intelectual, precisamente que antes comentaba Leonardo, al círculo intelectual en el que se movía Olivier Duhamel, ¿no? Sí, Olivier Duhamel es un politólogo, un constitucionalista muy conocido en Francia. Hasta hace nada era uno de los decididores de la élite intelectual y de los formadores, porque tenía un puesto de muy grande responsabilidad en Sciences Po, que es uno de los viveros de las élites intelectuales, culturales, políticas, periodísticas de Francia. Su mujer, que es la madre de Camille y de su hermano, que usa un nombre ficticio, Víctor, en el libro, es Evelyn Pissier, que era otra politóloga muy influyente. Como bien decía Leonardo, se movían en todo un círculo, han pasado primeros ministros, les caso un ex primer ministro, varios primeros ministros pasaban por su casa, en la casa de verano en la que parte de los abusos fueron cometidos. Y bueno, sí, Bernard Kuchner es uno de los franceses más internacionales, no es solo un ex ministro, tiene una presencia internacional en el campo humanitario muy grande. Es decir, es una familia que pesaba muchísimo, uno de los amigos. Y uno, perdón que me salte, pero uno de los grandes escándalos de esto es no solo el silencio de la familia, que eso es algo que pasa en todas las familias, es el silencio, por eso es la familia grande, el silencio de mucha gente que conocía, que había sabido y que, bueno, puede, como el propio Bernard Kuchner decidieran, porque la propia víctima decidió no denunciarlo, no dijeran nada, pero permitieron que Olivier Duhamel, que es el acusado, siguiera escalando posiciones, llegó a presidir el Club de Siecle, que es un club súper elitista de político, muy cerrado, que ya se cerraba las manijas del poder. Es decir, que permitieron que alguien que sabían o que sospechaban que tenía la conducta criminal del abuso sexual contra un menor, que es uno de los abusos sexuales más graves por todo lo que implica, pudiera seguir escalando y teniendo puestos también, incluso con gente muy joven, o sea, con estudiantes, una relación con estudiantes. Eso es también lo que ha causado, yo creo, un gran shock, ¿no? Los que sabían y que permitieron que alguien así tuviera tanta influencia, ¿no? Y además ya no son en esos años a los que se refería Leonardo, sino hasta hoy mismo, ¿no? Es increíble porque Camille Kuchner y sus hermanos hablaron de eso ya hace 10 años, pero esto mucha gente, la mayoría, no quería escuchar eso en este círculo del cual estamos hablando, porque debemos decir que normalmente se pone el incesto en relación a clases sociales más bajas, esto es un clásico. La cosa que sorprende en este caso es que estamos en una clase intelectual y social alta, desde 10 años se sabía, y Olivier Duhamel ha continuado a hacer la misma vida, es un consejero también del actual presidente Macron, y esto es bastante increíble. Creo que da, debo decir que ahora hay una encuesta de la judiciaria en Francia, entonces debemos también empezar el final de esta encuesta, pero lo que dicen Camille y los hermanos son cosas muy graves. El hecho que él, Olivier Duhamel, ha continuado a hacer una vida, entre comillas, normal, dice que en este círculo de personas, por mucha gente, el incesto o la pedofilia puede ser una cosa normal. Tremendo. Voy a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar de las implicaciones políticas y también judiciales que tiene este asunto del incesto. Enseguida seguimos aquí en Primera Plana. En Rusia las protestas por la encarcelación de Navalny han provocado ya más de 1.400 detenidos en los últimos días, familiares y amigos se han concentrado cerca de los centros de detención donde se encuentran estas personas arrestadas para intentar facilitarles comida y abrigo. Pero Moscú sigue resistiendo las presiones, también las de la Unión Europea, que se ha interesado por el estado de Navalny y ha criticado la ausencia de una investigación. Pero Moscú no está dispuesta a permitir que le den sermones desde Bruselas o desde Washington. Así lo ha explicado el gobierno ruso en varias ocasiones, que durante las últimas horas ha dirigido incluso mensajes muy claros a los gobiernos occidentales diciéndoles que es hora de que se empiecen a preocupar por sus propios asuntos y no insistan más sobre el caso Navalny. Desde el Departamento de Estado Joe Biden dijo que Alexei Navalny tiene que ser liberado del encarcelamiento políticamente motivado del que está siendo víctima. El presidente Biden aseguró también que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo en términos diplomáticos con Moscú, ve con mucha preocupación los esfuerzos rusos de suprimir la libertad de expresión y de manifestarse de forma pacífica. Según Biden, Navalny ha sido atacado por denunciar la corrupción en Rusia y debería ser liberado inmediatamente y sin condiciones. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, le ha pedido también al gobierno ruso de Putin que libere inmediatamente a Navalny y a los cientos de ciudadanos rusos que fueron detenidos ilegalmente tras ejercer su derecho a manifestarse. Tras la condena de tres años y medio de prisión a Alexei Navalny, Emmanuel Macron reaccionó en su cuenta de Twitter diciendo que el respeto de los derechos humanos y como de la libertad democrática no son negociables. El mandatario ha mantenido un diálogo estratégico con Moscú y lo ha hecho partícipe en la gestión de las diferentes crisis mundiales de los últimos años, pero parece que esto no ha dado fruto y ahora Francia ha decidido subir el tono de voz en contra de Moscú. Fue el secretario de Estado y Asuntos Europeos el que dijo que para ejercer una verdadera presión sobre Moscú hay que detener el proyecto Nord Stream 2, este gasoducto que se está construyendo entre Alemania y Rusia. Un proyecto muy importante a nivel económico, pero sobre todo a nivel geopolítico para Moscú. De hecho, Francia ya ha hecho la petición a Berlín, pero lo cierto es que Angela Merkel hasta ahora ha dicho que el proyecto continúa en pie. Lo que sí es seguro es que Francia va a poner sobre la mesa la discusión de las sanciones a Rusia en el próximo Consejo Europeo. Francia Sarajevo, Managua, Bali, ciudades que como tantas otras han sufrido la guerra, el hambre, la dictadura o catástrofes naturales. Fukushima, Grosni, La Habana. France 24 vuelve a las regiones que marcaron la actualidad internacional. Sus habitantes cuentan su nueva vida, sus esperanzas y su lucha para superar un pasado traumático. Boleto de vuelta, una serie inédita de reportajes en France 24 y France24.com. Seguimos aquí en Primera Plan, esta semana hablando del incesto, con los periodistas Silvia Ayuso, Leonardo Martinelli y con la psicóloga María Eugenia Uriburu. El incesto es un problema gravísimo. También en Latinoamérica. El problema es que las estadísticas son casi imposibles de obtener. Varios organismos calculan que en América Latina solo se denuncia una cuarta parte de violaciones sexuales que ocurren. Las que menos se denuncian son las que constituyen incesto casi prácticamente invisibles. María Eugenia, esta multiplicación que vemos ahora estos días en Francia de denuncias en las redes sociales es quizá, no sé si la única forma de combatirlo o la mejor. Quizá no sea la mejor, es la más actual, es la que sale, la que viene. No hay manera buena o mala de tomar la palabra cuando se ha vivido violencia. Es importante hacerlo. Es difícil que se lo escuche. Es algo tan atroz que es difícil que se pueda escuchar. Entonces, las víctimas sí suelen decirlo. Lo que pasa es que uno no los escucha. Y el Michu permite este efecto expansivo, como decía al principio, que es favorable. Yo pienso que la gente se siente unida, que esto hace despertar al poder político, porque son cuestiones muy graves que se naturalizan y que, lamentablemente, por falta de decisión política, estos temas no avanzan desde hace muchísimo tiempo. Se necesitan medios para poder escuchar a las víctimas, formar a los profesionales, para recibir la palabra de los chicos, responsabilizar a los adultos y a los profesionales que escuchan este tipo de testimonio y que no tienen las herramientas porque les da miedo, porque son familias, pueden ser familias con mucho poder, que es imposible, se naturaliza y se desvaloriza la palabra, siendo que un niño no puede estar inventando esto. Lo que es muy impresionante de Michu es que realmente vemos la magnitud, son muy emocionantes, muy emotivos estos testimonios, y la gente se apoya y, bueno, cada uno quizás de todas estas personas se van a ir animando a quizás tomar una cita con una jurista confidencial o consultar o hablar con las amigas o los amigos y así de a poco cada uno puede ir armando el camino hacia la reconstitución, porque son golpes psíquicos muy fuertes, muy fuertes, muy destructores. Hablemos un poco de las herramientas legales que tenemos para afrontar esta realidad. Silvia, ¿con qué herramientas legales afrontar esta cuestión? Les voy a preguntar enseguida si hay que legislar más o si en realidad tenemos esas herramientas ya. Herramientas las hay, las hay desde hace tiempo. Hay penas en el caso francés, hay penas para abusos sexuales contra menores, para casos de violación de un menor de 15 años hay hasta 20 años de cárcel, el incesto es un agravante, es decir, ya hay penas. Lo que muchos expertos dicen es que sí se puede afinar, se puede mejorar las leyes. De hecho, ahora todo el mundo se tira de los pelos y están volviendo a hablar en el Parlamento de poner una edad de consentimiento mínima, que en Francia sigue sin haberlo, pero pareciera que hace dos años, en 2018, con la ley que se llama la ley SIAPA de la entonces ministra de Igualdad, Marlene SIAPA, que era una ley contra los abusos sexuales y sexistas, sobre todo contra las mujeres, pero ya se habló de una edad de consentimiento y no se llegó a ningún acuerdo. Es decir, fracasó hace solo dos años y ahora de repente pareciera que han descubierto casi el agua tibia otra vez, ¿no? Es decir, se muestra que a veces es muy fácil decir vamos a hacer más leyes o vamos a mejorar leyes cuando ya hay leyes. Y lo que muchos grupos, es lo que comentaba María Eugenia, lo que muchos grupos, por ejemplo las feministas de NUTUT, son las que lanzaron la campaña del Me Too o de incesto, lo que dicen es, bueno, hay leyes, o sea, se puede mejorar, pero sobre todo lo importante es la formación de profesionales. No sirve de profesionales, tanto los médicos, los expertos, los psicólogos que reciben a un niño y que tienen que saber interpretar lo que dice un niño, porque un niño tampoco vea ni dice, mi papá me violó, mi tío me violó. Un niño hace un dibujo, un niño dice algún comentario que tiene que chocar, hay que saber recibirlo. Y también, por ejemplo, los policías, que es el mismo caso que ellas citan, que es lo interesante, con la violencia contra las mujeres. El gran problema de la violencia contra las mujeres es que muchas mujeres no van a denunciarlo porque llegan a comisaría y casi se ríen de ellas, no les hacen caso, las desestiman. Tiene que haber profesionales que sepan cómo actuar y que tengan esa sensibilidad. Y eso requiere un entrenamiento, una formación. Y eso es lo quizá más importante, la prevención, que solo penalizar. También lo que dicen, si el incesto ya, se pueden endurecer las leyes, pero ya hay leyes y ya sabes que te pueden caer cinco años y aún así se comete incesto, quizá el problema es sobre todo más la prevención que el castigo, aunque haya que castigar, por supuesto que hay que castigar, pero quizá lo más urgente no es legislar más, sino prevenir mejor. Varias asociaciones dicen, de hecho, eso, que el asunto consiste en hacer cesar esa violencia más que en castigarla mejor. Y si hablamos de hacer cesar esa violencia, ¿dónde vamos, María Eugenia o Leonardo? Primero, que cuando un chico habla, cuando un niño abre la boca, habla, se lo escuche, porque eso va a cambiar todo en la historia. Que se lo pueda escuchar, que se tome en serio lo que está diciendo, permite ponerlo a la brilla, protegerlo, separarlo del agresor. Todo el traumatismo, el post-traumatismo, lo que se denomina, también tiene que ver con esto, con que la persona habló en algún momento, no se la escuchó y los actos siguieron. Y no hubo ningún tipo de protección. Entonces, sí, cuanto antes se pueda formar para escuchar, y por eso la voluntad política de formar y poner dinero ahí, es importante de formar, de escuchar, tomarse el tema en serio. Porque es tabú, es difícil, habla de sexualidad, habla de niños, es atroz. Las consecuencias psíquicas son enormes, no sé si puedo decirlo ahora, pero en todo caso las consecuencias psíquicas de las violaciones son como la tortura, 100% de post-traumatismo. No hay, lamentablemente, va directo al traumatismo, que quiere decir que la persona va a tener problemas de memoria durante muchísimo tiempo, que esta cuestión del silencio y de no poder hablar y de tratar de no pensar, hace que, lamentablemente, el síntoma revenga en el cuerpo, reviene, vuelve, esto sigue hablando. Es decir, aunque el niño no lo diga, lo va a mostrar con el cuerpo, lo va a mostrar. Por un lado, escuchar mejor a los niños, pero por otro lado también, atacar esa posición de dominación sexual, ¿no? Que se ejerce, porque el agresor ejerce una... ¿Y cómo se atacan esos cimientos del agresor sexual, esa posición de dominación? Es un asunto que también está en la violencia machista. Yo creo que es verdad que en Francia hay una tendencia que todo se soluciona con las leyes si esto no es posible, pero quería recordar una cosa, que este tema de la etapa del consentimiento es importante, es un poco extraño que la Francia, que tiene muchas leyes y que... Justo esta no la tenga. Esta no la tenga, y quiero también recordar que ahora hay un proyecto de ley en el Parlamento, el Senado aprobó por 13 años, y esto creo que se debe recordar que es una cosa importante. Hay esta edad en otros países europeos. Que, por cierto, hay asociaciones que consideran que es demasiado baja, poco ambiciosa en 13 años. La mayoría de los países 14, y la mayoría de los países europeos es 15. No sé si, María Eugenia, en esto de la edad de consentimiento, esto ya lo fija... Sí, no soy experta como para decirlo. Es verdad que las asociaciones sostienen más bien 14, 15 años, por lo menos. El Comité de Derechos del Niño de la ONU dijo que 13 años era demasiado, era muy joven. Ellos en la UNICEF, en un informe, no fijaba una edad, pero consideraba que 13 años era muy bajo. Luego, también, una de las recomendaciones que me pareció muy interesante era que la edad mínima legal para el consentimiento sexual, que no sea ni demasiado bajo, pero tampoco ni demasiado alto, que es lo que pasa a veces, que se paga demasiado. Sobre todo, tener disposiciones que tengan en cuenta la diferencia de edad limitada entre las parejas. Por ejemplo, tres años. ¿No es lo mismo que haya una relación, o abuso en este caso, entre un adolescente de 13, 14 años con, digamos, su profesor o con su tío de 30 o 40, 50, que una relación de un adolescente de 13, 14 años con un chico o chica que acaba de cumplir 17, 18 años? Es decir, que estos fueron los motivos por los que en Francia fracasó el fijar una ley de consentimiento, pero bueno, ahí hay un discernimiento y hay maneras de... O sea, un juez no es blanco y negro, también ve las circunstancias. Y yo creo que, yo estoy de acuerdo, yo creo que una edad de consentimiento es importante para que haya un punto de anclaje a partir del cual se puedan tomar decisiones, ¿no? Y quizá la gran diferencia que existe entre esta denuncia o esta vez con veces anteriores sea el tratamiento mediático. Quizás la diferencia de esta vez en concreto es que se permita a las víctimas ocupar ese espacio mediático sin ser cuestionadas, ¿no? Es decir, la diferencia es que en el pasado sí que existían esas denuncias, pero se cuestionaba quizá a las víctimas con todos los prejuicios y las excusas de la cultura de la violación que acaban dando a lo mejor excusas a los violadores, ¿no? Incluso, si retomamos hacia atrás y encontramos casos como el del gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, cuando en 2011 lo primero que se hace como tratamiento mediático es cuestionar el testimonio de la víctima. Desde ahí han pasado muchas cosas. Ha pasado el Me Too, ha pasado el feminismo, ha dado grandes pasos y quizá ese es el gran cambio al que existimos ahora, que no se cuestionen esos testimonios. Y además que el Me Too empezó con unas actrices que denunciaban y la cara visible es Harvey Weinstein, ese anteriormente todopoderoso productor de cine que está ahora en la cárcel. Es decir, siempre, bueno, pues desgraciadas son voces, son las voces, por eso es importante que futbolistas famosos denuncien el racismo, denuncien abusos, etcétera, porque son a los que se escucha por motivos correctos o incorrectos son los que se les escucha y tienen una palabra que a otros se les niega o se ignora. Pues es lo que decías, no es lo mismo que una, por desgracia, que una señora de la limpieza de un hotel le denuncie una agresión sexual a que la denuncie la hija de una señora que es jurista que viene de una familia intelectual muy grande y muy importante y que provoca vergüenza incluso a nivel nacional, ¿no? Es un embarazo nacional, una situación embarazosa. Por cierto que el año pasado fue el libro de Vanessa Springora, el que antes nombra a mi compañera Silvia, quien causó otra chispa para un debate social sobre abusos. Ahora es otro libro. Esta es una particularidad francesa, lo de los libros, al igual que en otros países son las actrices o en otros países, pero aquí en Francia lo vemos mucho a golpe de libro, ¿no? Sí, esto es verdad. Y son libros bien escritos también. El libro de Vanessa Springora ha tenido un éxito increíble y también los críticos literarios son muy positivos. Es un libro que se lee muy bien. Yo creo que, como decía antes, la novedad es el tipo de persona también que hace este tipo de testigo. Vanessa Springora también venía de una familia intelectual, clase social alta. Los padres, esto ella lo cuenta en el libro, aceptaban la relación con Gabriel Masnef, porque Gabriel Masnef era un escritor muy conocido, esto hasta hace un año. Y creo que uno no puede decir nada contra este tipo de persona. Camil Kushner es un abogado. Entonces, esto creo que es la gran novedad de este fenómeno ahora en Francia. Me quedo sin tiempo para más. Un placer, Silvia, Leonardo, María Eugenia. Muchas gracias por haberme acompañado en primera plana sobre el incesto. Y nosotros nos vemos la próxima semana aquí en RFI y France 24. Gracias.